El Correo de Juanito y el Espando a la Mareca Casi 14 años sin ir a mi tierra donde nací Y todo ha cambiado la rueda, mi Dios no se olvide de mí Señor yo, mi madre, y dice mi madre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días, nunca no miro el sol Y si no entienden, no saben, no entienden, no hablan español A quien que no ha visto una camioneta de mi nación O una deportación, una deportación Debo tienda, su sombrero, mi vida enseguido por el fringüe Y cuando en el rinfo dirán el rinfo Y aunque me vine con mi corazón Levanto en mi nando, yo me iré Como quieras, soy amigo y también me quitano Levanto en mi nación La vida no es posible y menos anda, lo que dice no es cierto Más que recordar de las miles de cruces que había en el desierto Más que te sorprende Pensando y pensando en los que se me fue, se me ha pasado tiempo Más que agradecido me estoy con mi Dios por todo lo que he ganado Levanto un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Y pasa un lanzado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos Levanto y su sombrero seguido mi vida por el fringüe Caminero, caminero, y ya no me la rifo, tirate mi huele Y aunque el niño se va con la cara, levanto el tirato y un bote Como creas, voy a vivir también mexicano, y el titano hasta el monte